Hola, ¿cuántas burbujas lograste introducir dentro de la gran burbuja? Espero que les haya ido muy bien con el desafío y ahora vamos con la explicación de este fenómeno. Como ya sabemos, todos los sistemas buscan ser eficientes, ocupando la menor energía posible para su formación. Las formas esféricas cumplen con esta característica, ya que pueden ocupar cierto volumen, pero con menor superficie cuando las comparamos con otras formas geométricas. Una serie de factores químicos como los enlaces de hidrógeno y físicos como la tensión superficial son los que nos permiten hacer burbujas sin que éstas se rompan. El hecho de que entremos a la burbuja con la mezcla, en este caso en nuestro tubo, es lo que evita que la burbuja se rompa. Pudiendo lograr nuestro desafío, si lo hiciéramos con el otro extremo que está seco o con la bombilla seca, por supuesto, se rompería. Recuerda, este reto es una prueba a tu paciencia.